Estamos aquí, en el punto donde debemos estar, porque nos atrevemos a luchar, a salir adelante, porque nos atrevemos a creer en nosotros, en nuestros proyectos, en nuestras metas, en nuestros sueños. Si estamos aquí es porque nos hemos atrevido, pero ya es hora de atrevernos más, a ir más allá, de no conformarnos, de mejorar, de crecer. Porque atreverse más no solo es cumplir metas, también es ayudar a que otros las cumplan, a que los sueños se cumplan, a que todos mejoremos. Atreverse más es apostar por el país, por su gente, por su economía, por su biodiversidad, por su cultura. Atreverse más es ayudar al planeta, a las nuevas generaciones, a nuestras sociedades y al medio ambiente. Por eso, desde la Bolsa de Valores de Colombia, sabemos que llegó la hora de atrevernos más. Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en este nuestro en vivo de capacitación de nuestro concurso Bolsa Millonaria 2022. Hoy, justamente, vamos a tratar temas de análisis técnico que son de gran interés para todos de cara con el concurso Bolsa Millonaria, que ya hay muchas personas que ya están haciendo operaciones, que ya están viviendo el mercado en tiempo real, con ese dinero simulado, y ya están haciendo todas sus operaciones en el concurso. Entonces, hoy les doy una cordial bienvenida a nuestra sesión de análisis técnico. Repito, por favor, cuéntenos desde dónde se están conectando en este momento, desde dónde nos están viendo, para que podamos también leer sus preguntas que tengan que ver con este tema específico de análisis técnico. Así que, muchachos y muchachas, una cordial bienvenida en este espacio, diseñado realmente para que todos puedan vivir y aprender del mercado de capitales, que todos puedan aprenderlo y puedan aplicarlo mejor aún. Entonces, invitadísimos a participar. Los que nos han conectado, por favor, para que conecten e inviten a sus amigos a que se conecten en nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidísimos todos y vamos a hacer una pausa esperando que se conecten un par de personas más, que se conecten sus amigos para que podamos estar hoy viviendo nuestra sesión de análisis técnico en el concurso Bolsa Millonaria. Entonces, volvemos en un par de minutos. En Bolsa, tenemos el valor de inspirar a otros para que conectados transformemos el mundo. Y al completar la oferta de bonos temáticos y sostenibles, las empresas que han emitido en Bolsa han logrado hacer realidad proyectos de energías renovables, eficiencia energética, construcción verde, también cambios en el transporte público, manejo de residuos, conservación ambiental y agua potable. Internamente, la política de sostenibilidad ha impulsado al talento en innovación y tecnología. Nos permitió ser parte de la solución para la pandemia y seguir ampliando nuestro alcance, llevando alternativas de recursos a las pymes. Y para terminar, tenemos la meta de ser carbono neutro. Bolsa de valores de Colombia. Conectados, nuestros valores más grandes. Listo, perfecto. Muy buenas tardes nuevamente para todos y para todas los que se nos unen en esta sesión de análisis técnico. Veo que hay gente de Tunja, de Bogotá, de Bucaramanga. Hay unos en Estocolmo, hay otros en Cancún, hay otros de Pitalito, Huila. Así que para nosotros es un gran orgullo poder llevarles todo este conocimiento del mercado de capitales para que todos y todas puedan aprender realmente desde lo más básico, que es como lo que hemos diseñado a través de cada una de estas sesiones de capacitación para poner en práctica todo en el concurso Bolsa Millonaria 2022. Como les digo, hoy vamos a aprender temas súper sencillos, súper básicos de análisis técnico para que cuando veamos esas gráficas, pues ya tengamos una idea muy general de lo que sucede con este tipo de análisis y pues también para analizar todas nuestras inversiones, ojalá a futuro, ya con platica de verdad. Entonces, en esta sesión, pues nos va a acompañar un experto que está por acá y es Julián Villamizar, quien ha sido también trader, operador en el mercado. Hoy en día también está desde otro perfil, así que nos va a dar todo ese insumo de manera muy importante en todo lo que tenga que ver con el concurso Bolsa Millonaria y análisis técnico. Así que Julián, bienvenidísimo a esta tu casa nuevamente, a estos espacios de aprendizaje académicos, para que podamos, digamos que todos interiorizar cada uno de estos conceptos. Importantísimo nuevamente, déjenos todas sus dudas, preguntas sobre el tema de análisis técnico y aquí en las pausas que vamos a hacer a lo largo de la sesión, pues las vamos a ir leyendo para que podamos irlas desarrollando y entre todos podamos aprender. Así que Julián, gracias por este espacio y bienvenido nuevamente. Gracias Juan por esta invitación y qué bueno tenerlos aquí. La idea es, tenemos poco tiempo para hablar de análisis técnico, pero tocaremos los puntos esenciales y claves que deben tener presentes al momento de hacer negociaciones. Y la frase más importante es, de pronto el fondo, ¿están viendo como que el fondo parpadea? Si algo quito mi fondo virtual, voy a eliminarlo. Listo, mejor. Bueno, el punto importante aquí es, la tendencia es mi amiga. Gran parte del análisis técnico se enfoca en entender, en estudiar y negociar esa tendencia. La tendencia no es más que la dirección en la cual quiere ir el mercado. Supongamos que estamos en tendencia alcista, pues el mercado es mucho más probable que vaya al alza. Mientras que en tendencia bajista vamos a ver caídas mucho más profundas y lo más probable es que sigamos cayendo más, 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 más y más. Entonces, la tendencia es esa razón de ser un día bueno. De pronto ustedes han visto análisis fundamental en algunas clases, habrá análisis técnico y los fundamentales son las noticias, es el valor de la compañía. Si estamos hablando puntualmente de acciones, es el valor justo que tendría una empresa teniendo en cuenta el flujo futuro, sus utilidades futuras, sus viviendas futuros, su flujo de caja futuro, todo esto traído al menos presente. Pero cuando hablamos de análisis técnico, nos vamos a ir al corto plazo, a las emociones del mercado. Básicamente, las noticias que estamos recibiendo nos están diciendo uy, vale la pena comprar o vale la pena vender. Pongamos algunos ejemplos. Antes de que empezara Bolsa Millonaria, lo que teníamos era un mercado que recibía noticias de subida de tasa de interés, la inflación nada que cede, que hay riesgo de desaceleración global por la subida de tasa de interés ha debilitado el crecimiento, que el conflicto en Rusia-Ukraine mantiene la inflación bastante alta y entonces la subida de tasa de interés parece no terminar y la gente estaba muy, muy pesimista. Y he iniciado Bolsa Millonaria, inició Octubre. Yo molesto mucho porque desde todos los años que he participado y he visto este juego, muchas veces arranca Bolsa Millonaria y las acciones tienden a subir y curiosamente otra vez este año pasó. Y lo que tuvimos es que cambia un poco la percepción, ya las acciones habían caído mucho, por ahí salió el Londres del Banco Central de Inglaterra a decir que necesitaba inyectar liquidez y la gente empezó a especular, oigan, no, pero es que la debilidad va a hacer que en algún momento frene esa política monetaria de subida de tasa de interés y retirar liquidez. También empezó el petróleo a subir con fuerza porque la OPEP dijo, no, vamos a recortar producción y el sentimiento del mercado cambió y tuvimos un rally bastante importante y bueno, también todo lo que tiene que ver con la OPA de Cero Extra Time Holding, la OPA de EPA, fueron fundamentales, puntuales. Pero esas noticias nos mueven y nos dicen, bueno, la gente está dispuesta a comprar y dispuesta a vender. ¿Pero hasta dónde? Ahí es donde entra el análisis técnico. Y vamos entonces con mi pantalla, vamos aquí a compartir. Y les voy a mostrar uno de la página de la Bolsa Valores, un portal interesante, y también de TradingView, que es un portal gratuito. Entonces vamos a ir aquí con TradingView. Este portal es gratuito, ustedes se pueden registrar, también hay una parte de pago con más funcionalidades. Nos vamos a defender únicamente con lo gratuito y vamos a hacer un ejercicio interesante con Ecopetrol. Entonces Ecopetrol hoy desciende. Curiosamente, esta línea estaba trazada antes de, ya vamos a mirar qué es estas líneas que están apareciendo. Pero antes de pasar a esas líneas, lo que me gustaría decirles aquí es que los precios, lo que es análisis técnico, es el análisis de los precios históricos. O sea, con base en el histórico trataremos de entender qué podría llegar a pasar. Y básicamente, si bien la historia puede llegar a darnos información, nos gusta concentrarnos sobre todo aquí. Porque recuerden que lo que vamos a leer en los precios es la intención de las personas, la intención de compra, la intención de venta. Lo que ustedes están viendo aquí es un gráfico de Ecopetrol de velas japonesas. Ustedes pueden verlo, posiblemente lo hayan visto en algunas gráficas como líneas. Y simplemente son los precios de cierre, pero a mí no me gustan mucho. Prefiero más las velas japonesas. ¿Y estas velas qué nos dicen? Cuando son verdes nos dijo que el mercado cerró a la alza con respecto a la apertura del día. Cuando son rojas nos dice que cerró a la alza. Y adicional, voy a aquí pintar rápidamente. Por ejemplo, una vela roja nos dice que la apertura estuvo por encima del cierre, o sea, cerramos a la baja. Y las sombras nos van a dar los precios máximos y los precios mínimos. En el caso de que cerráramos por encima de la apertura, o sea, una vela verde, la apertura está abajo, el cierre arriba, tenemos un máximo y un mínimo, conocidos como sombras, estos palitos se conocen como las sombras, esta otra parte como el cuerpo, ellas nos van a decir cuál es ese sentimiento. Por ejemplo, vean esta vela. Apertura, cierre, tuvo un máximo y tuvo este mínimo. Eso quiere decir que durante la jornada el precio cayó, aprovecharon esa caída para comprar y terminó prácticamente cerrando por encima de la apertura. Es una vela muy alcista si aparece debajo de unas caídas. Los invito a revisar, posiblemente lo va a pasar a Juan a ver si podemos de alguna forma compartir un manual de velas japonesas que está en PDF. Igual está disponible gratuito en Internet, que les ayudará a entender cómo esas velas nos brindan información. Pero igual entenderlas todas nos tomarían muchas clases y hoy tenemos apenas una horita. Por ahora, lo más importante es que los precios reflejan la psicología del mercado. Entenderemos si la gente quiere comprar o quiere vender. Que todo ese sentimiento se plasma en algo que es la tendencia, que puede ser bajista, alcista o lateral, lateral cuando hay mucha indecisión. Si ustedes notan, aquí Ecopetrol ha subido pero ha bajado. O sea, tenemos razones para subir en Ecopetrol como de buenos resultados, que el petróleo sigue siendo alto. Tenemos razones para bajar, como está toda la incertidumbre que va a hacer el gobierno con el sector petrolero, que viene el aumento de impuestos y demás. Y eso ha generado ese zigzag, ese sube y baja en la acción de Ecopetrol. Todavía no tenemos una marcada tendencia alcista. Aquí cuando venía todo el temor de las medidas del nuevo gobierno sobre el sector hidrocarburos y demás, pues tuvimos toda esta caída claramente en una tendencia bajista muy marcada. A medida que el nivel de riesgo en el mundo desaparece, que se tranquiliza un poco el tema minero energético en el país. De hecho, el ministro ha dicho que no, que no se va a suspender por ahora todo el tema de exploración y explotación. Entonces, básicamente vamos a ver cómo podría plasmarse esa información dentro del gráfico. Entonces, uno, la tendencia es su amiga. Y dos, la información es la que nos moldea la tendencia. Con técnicos vamos a encontrar esos niveles para comprar y vender. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Duda o curiosidad también? Juan, si quieres, si tienes alguna duda, pues puedes interrumpir ahí y me la pasas. Claro que sí, Juli. De momento no tenemos ninguna duda, digamos que de lo que tenga que ver con análisis técnico particularmente. Pero igual les recuerdo a los muchachos que están conectados, escríbanos en el chat y ahí los vamos leyendo a medida que vamos también haciendo este tipo de pausas. Así que, muchachos, la tendencia es la amiga en este momento. Así que, importantísimo ese dato. Gracias, Juli. No, gracias a ti, Juan. Bueno, ¿cómo identificamos la tendencia? Importante. La tendencia alcista se identifica uniendo puntos mínimos. Si ustedes ven, yo tomo este punto mínimo, lo uno con este otro y se proyecta. En este caso, venía un zigzag donde teníamos una tendencia alcista. Por acá rompió la tendencia y pasó a tener una tendencia bajista, que en ese caso la ubicamos con base en los puntos máximos. Según la teoría de Charles Henry Dao, hay tres tendencias. La tendencia principal, la intermedia y la menor. La tendencia principal dura más de un año. Esa está basada en los fundamentales de la compañía. Vean cómo Ecopetrol, pues, de 2020 tuvo una tendencia alcista muy, muy marcada. Después viene la tendencia intermedia, que es unos cuantos meses, unos meses a la baja, como estamos viviendo hoy. O, digamos que del lado lateral, un movimiento más reciente. Entonces, podríamos decir que Ecopetrol sigue en tendencia principal bajista, en tendencia intermedia lateral. Y la tendencia menor es una tendencia que dura unas cuantas semanas. Unas cuantas semanas para abajo, unas cuantas semanas para arriba. ¿Por qué les decía que la tendencia es su amiga? Cuando ustedes compran un activo con tendencia alcista, pues, lo más probable es que él siga subiendo. Entonces, vean que sube, descansa un rato, pero sigue, sigue, sigue subiendo. Pero cuando compramos un activo con tendencia bajista, y no sé, me voy a ir un segundo al Credit Suisse, que ha estado bajo bastante presión, pues, uno puede decir, oigan, es que este activo ya cayó mucho. Y vean el Credit Suisse, en 2013, su acción valía 33 dólares. Hoy en día estamos en, me pareció aquí publicidad, en 4,48. Entonces, si ustedes notan, la tendencia principal de este activo ha sido bajista. Recientemente ha acelerado esa tendencia a la baja con los temores de inestabilidad, o que puede estar pasando algo con el banco. Y por aquí han dicho, no, que, pues, por ahora todo está bien, que de pronto vas a buscar una fusión. Entonces, ha generado mucha volatilidad. Pero pese a estos rebotes, la tendencia principal sigue siendo bajista. Entonces, esto me podría decir, oigan, no, esto simplemente es un rebote. Tenga mucho cuidado, porque de pronto vuelve y acelera para abajo. Y es que tenemos otra frase en bolsa que es, subimos como palmera, caemos como coco. Vean esto. En esta parte, uno, dos, varias semanas subiendo. Y en cuestión de unas tres jornadas, borró casi que toda la subida. Entonces, eso en bolsa es muy interesante. Cuando ustedes van, compran algo, tienen que tener mucha paciencia para que suba. Si estamos en tendencia, el C-Stall va a ir subiendo más de lo que va cayendo, en medio de ese zigzag. Pero si estamos en tendencia bajista, ustedes se van a encontrar con que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y de un momento a otro acelera y la caída es rapidísima. Entonces, aquí, digamos que tenemos un activo con tendencia bajista que diríamos, oigan, no, la tendencia es mi amiga. Yo no debo comprar activos con tendencia bajista. Es muy tentado. Ustedes van a decir, uy, es que eso ha caído mucho, comprémosla. Claro, puede ser que incluso compren por acá en este mínimo y de pronto rebote algo. Pero en el mediano plazo sigue bajando. Entonces, pueden correr ese riesgo. Tienen que estar muy atentos a que evaluar si eso sí fue simplemente un rebote o puede continuar a la baja. De eso dependen los fundamentales de la compañía. En el caso de Ecopetrol, uno podría decir, y si ya vieron la clase de múltiplos financieros, uno dice que Ecopetrol está barata. Sí, ha caído demasiado. Sus resultados empresariales son muy buenos. Pero recuerden que esos son del pasado. A nosotros nos interesa mucho más el futuro. Entonces, lo que están haciendo los inversionistas hoy es dudar, diciendo, pues ya no vale la pena tanto vender porque si está tan abajo. Aún no encuentran ese catalizador que les diga, les dé total tranquilidad de que esto es para arriba, hay demasiada incertidumbre. Y aparece este movimiento de zigzag. Entonces, básicamente estamos en una tendencia lateral. En el caso de Enka, que ha sido una de las que más se ha movido, no tiene mucho volumen de negociación. Pero si ustedes ven, desde el año 2020, cuando Enka empezó a mejorar sus resultados, gracias a un dólar más alto, le permitió ganar más en las exportaciones y aumentar su rentabilidad. También estaba múltiplos muy bajos. Vean que el zigzag, si bien ha tenido caídas, el zigzag ha terminado cada vez más alto. Los fundamentales eran completamente diferentes para esta acción. Después uno la ve subir hasta los 35 y uno se pregunta, bueno, y después de esa subida, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Ahí es donde entra una herramienta que les voy a mostrar hoy. Voy a eliminar una de esas líneas que tengo por acá para no confundirlos. Y viene una herramienta que me gusta mucho, que es el retroceso de Fibonacci. El reto de la semana para Bolsa Millonaria es, bueno, la semana pasada fue de un rally increíble, las acciones subieron un montón. Y estando aquí uno se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Vendo ya? ¿Intento comprar más abajo? ¿No he comprado? ¿Qué tanto me espero para comprar? ¿O sigo comprado porque esto va y sigue subiendo? Entonces empieza uno a tener ese pequeño problema al momento de tomar decisiones. Y el retroceso de Fibonacci nos dice lo siguiente. Yo voy a tomar el punto mínimo y máximo de un movimiento rápido, o sea, lo que consideramos un rally. O sea, cuando el mercado se mueve muy rápido lo llamamos rally. Y él dice, listo. Yo lo pongo del punto mínimo al punto máximo. Y él me dice, vea, él puede caer hasta el 38.2% o hasta el 50% o hasta el 61.8% de ese movimiento. O sea, lo que hicimos acá fue dividir este movimiento en diferentes porcentajes. Esto viene de la serie de Fibonacci, el famoso 0.618. Y él dice, él puede caer hasta sus precios sin perder tendencia al cista. Un operador técnico diría, ok, listo. Ya subió, ya aparecieron velas rojas. Por eso era importante el color de las velas. Está diciendo, ya quiere corregir un poco. La gente va a tener aquí una expectativa. Bueno, es que eso puede ser una OPA. El valor patrimonial de esta empresa sigue siendo 40 pesos por acción. Entonces, nada, si yo la veo 29, me compro. Entonces, las personas establecen niveles de compra cerca de esos niveles de retroceso de Fibonacci para volverse a montar en medio del zigzag. Algo así como esto. No se ve muy claro porque esta acción no tiene mucha liquidez. Este es el problema que tenemos con Enca. Pero si ustedes miden todo este movimiento, de este punto mínimo, de este punto máximo, vean el 61.8. Aquí cayó. Negoció ligeramente por debajo. Pero después de haber subido hasta el 27, corrigió hasta el 18.19 y ahí continuó con la tendencia al cista. ¿Por qué no mido todo este movimiento? Porque ya está la noticia de la OPA. Ok, posiblemente haya en algún momento la OPA. No sabemos cuándo. Entonces, no sé si la gente se vaya a ir solo hasta acá y ven 28 y vuelven. Se montan porque dicen, ok, si yo la veo 28, puede ser que vuelvan y suba 34. Entonces, vale la pena arriesgarse. Entonces, estos niveles de retroceso de Fibonacci me sirven para encontrar soportes. Y ahí es donde entra una frase interesante. Hay que comprar soportes, venden resistencias. Si yo compro y vendo soportes y vendo resistencias, por ejemplo, me compro aquí, mi precio objetivo es un 17% de ganancia. Yo puedo marcar mi pérdida por debajo del 61.8 porque lo que dice el retroceso es que si rompe el 61.8, volveríamos a tendencia bajista. Entonces, yo pierdo un 5%, pero gano un 18. En bolsa, yo no les puedo enseñar a nunca perder. Lo que se debe hacer es perder poco, ganar mucho. Por eso aparece ese concepto del stop loss, del marcar la pérdida. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Y por toda esa información, y acuérdense que todos estos ejercicios lo pueden hacer con cualquiera de las acciones que pueden negociar hoy en día en el concurso Bolsa Millonaria. Aquí hay una información, o una pregunta más bien, que nos hace el señor J. Wilson B. Dice, el gráfico lo estamos mirando en 1D. ¿Cuál es la mejor periodicidad para analizar los gráficos? Bueno, ahí viene el depende tu horizonte de inversión. Cuando hablamos de posiciones de unas cuantas semanas, e incluso dos o tres meses, lo que llamamos el mediano plazo, me gustan mucho las velas diarias. Las velas diarias, porque ahí vas a ver el movimiento, el zigzag. Hay unas personas que toman decisiones de más largo plazo, pueden ser seis meses, ocho meses, usando velas semanales. Sin embargo, el largo plazo yo lo prefiero más enfocado hacia los fundamentales. Entonces, velas diarias puede ser bastante interesante para acciones. Claro, alguien podría decir, no, veamos velas de 15 minutos, de 5 minutos, las operaciones intradía. Sin embargo, nuestro mercado, por no tener tanta liquidez, posiblemente el intradía no sea tan interesante como si es tomarse la posición de lo que conocemos como swim trade, que es básicamente un trade con el swim del mercado, de llevarnos estos movimientos. Esto permite no necesariamente estar todo el día frente a la pantalla, sino hacer compras más pausadas y dejar correr las posiciones ganadoras. Aquí voy a citar a Ed Seicota. Él dice, hay que cortar las pérdidas y hay que dejar correr las posiciones ganadoras. Algo a lo que nos enfrentamos constantemente es que uno compra y uno la ve subir y uno dice, ¿y hasta dónde la dejo subir? Siempre uno tiene esa duda. Ya hacemos un ejercicio ahí con Ecopetrol para ver cómo es ese comportamiento. Y lo otro es que el tigre no sale a cazar todos los días. Si ustedes negocian todos los días, es muy probable que ganen, fallen, ganen, fallen, ganen, fallen, y esto sea un juego de suma cero. Al final van a terminar casi que con la misma capital o menos. Por eso es que muchas veces se dice que en el intradía, con cuentas apalancadas, por ejemplo en Forex y demás, cerca del 90% de los traders pierden. Entonces, en posiciones de día, más estructuradas, hay mayor probabilidad de obtener un mejor resultado y fallar menos. Entonces, es por eso que hacemos ese tipo de balances. Listo, perfecto. Acuérdense que en la aplicación TRI, al seleccionar ustedes el activo en el cual quieren, digamos, que negociar o analizarlo, ahí tienen una alternativa que dice técnico. Ahí tienen un pequeño gráfico, digamos, que le puede permitir, pero pues todas estas herramientas que nos muestra Julián también están abiertas al público. En la página de la bolsa, que es bbc.co, también tenemos una información de análisis técnico para que puedan, de hecho, empezar a analizar cuál es, digamos, la mejor alternativa para su inversión. Y por aquí nos hace una segunda pregunta la señorita Sofía y nos dice, ¿cuáles acciones están en tendencia alcista de acuerdo con noticias? ¿Soles con noticias? Mil gracias. Listo. Muy buena pregunta y vamos a hacer un barrido que ahora es 29. Vamos a barrer algunas para mirar en qué tendencia están cada una de ellas y qué herramientas usaríamos. De hecho, cojamos a Ecopetrol para resolver esa pregunta. Y en cuanto a lo que mencionabas de la bolsa de valores, esta herramienta es interesante porque muchas de las herramientas que ustedes pueden usar aquí en TradingView, lo que hace la bolsa es analizarlas de manera automática. Entonces, por ejemplo, aquí dice que Enca tiene tendencia alcista en sus tres horizontes. En el caso de Ecopetrol también estamos en tendencia alcista por la señal de las medias móviles de 7, 50 periodos. Entonces, hay una serie de indicadores que funcionan mucho acá. Por ejemplo, soporte y resistencia es lo que busca es darnos algunos niveles técnicos que nos permiten decir aquí es para comprar, aquí es para vender. Entonces, soporte en 2.210, 2.065. Veamos un poquito de dónde salen esos niveles. Entonces, vean Ecopetrol. Ecopetrol hubo un salto muy fuerte durante la primera semana del juego impulsado por lo que es el petróleo. Básicamente, el petróleo ha estado subiendo con fuerza. ¿Se acuerdan esas velitas con las que yo pinté? Esta vela nos está diciendo que el mercado subió y aprovechó esa subida para vender. Es una vela que es una buena señal de venta. Ahora empieza a corregir. Uno dice, bueno, ¿será que Ecopetrol vuelve y cae y empieza a subir o va a seguir cayendo otra vez hasta los mínimos? Por ejemplo, esto lo conocemos como un soporte, los puntos mínimos anteriores. O va a seguir desplomándose. Nunca sabemos exactamente qué puede llegar a pasar. Ustedes pueden preguntarle en la lista y dicen, no, Ecopetrol está muy barata, los resultados, que eso tiene que subir y demás. Otro de la lista le puede decir, no, pero es que posiblemente con la residencia global el petróleo igual se devuelva pese a luego del recorte de la OPEP. Y es que me preocupa el tema del endeudamiento por la liquidez y los cumplimientos que tienen que refinanciar esa tasa más alta o que viene mucha incertidumbre en el gobierno. Entonces, ustedes pueden escuchar a 10 personas y esas 10 personas les van a dar posiciones completamente diferentes. O sea, yo tengo muchas razones para decir comprar como para decir vender. Pero el técnico nos aclara mucho el panorama. Simplemente en el retroceso de Fibonacci digo, pongo el punto mínimo al punto máximo. Este fue el rally. Esto que les voy a marcar lo consideramos un rally. Y aquí la idea es comprar las caídas de activos con tendencias alcistas. Entonces, uno dice, interesante. Entonces, esta está cayendo. Entonces, ¿por qué no me compro Ecopetrol de nuevo a 2.225 o a 2.170, que son los niveles de Fibonacci, el 38.2, el 50, el 61.8 o el 2.117? Entonces, ustedes dicen miércoles. Pero es que yo no sé si va a parar acá o si va a parar acá o si va a parar acá. Ustedes pueden distribuir su posición. Ustedes pueden decir, bueno, me compro un poco por acá, dejo más plata si cae y si empieza a subir, pues me compro el resto. Entonces, imaginémonos que va cayendo. Entonces, pum, nos compramos un pedazo acá, nos compramos otro. Queríamos comprar un pedazo más acá abajo en el 168, pero no llegó y la acción empezó a subir. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ah, quiere decir que la tendencia puede estar aguantando y siendo alcista. Pues salgamos y qué? Y compremos el resto. A la larga, posiblemente ustedes hayan terminado comprados en promedio por aquí. Ustedes deberían tener un nivel de pérdida por debajo del 61.8, porque si se rompe este precio, lo que diría es más probable que siga bajando. Entonces, ya nos daría susto. Como que no se cumple ese zigzag de tendencia alcista, sino se pierde. Y yo podría decir, bueno, puede ser que volvamos a subir en la parte alta o sigamos subiendo, o sea, que ya el zigzag empieza a llevarnos, por ejemplo, a la línea de tendencia más alta. Entonces, podría terminar vendiendo yo por acá. Entonces, acabamos de crear una estrategia. Aprovecho esta caída para comprar en los niveles de soporte, comprar soportes, y voy a dejar que el mercado después empiece a subir y cuando esté por acá, vendo. Que si las cosas no salieron bien y yo me compré por acá, pues por acá me toca marcar la pérdida, porque quiere decir que algo malo está pasando y puede ser que terminemos cayendo mucho más. Entonces, ahí es donde empieza la frase comprar soportes, vender resistencias. Yo no tengo exactamente la verdad revelada de que puede pasar a futuros. De hecho, ustedes no tienen control sobre el mercado. Yo molesto mucho porque cuando uno está empezando a invertir, uno compra, yo molesto que aquí no hay stop loss, aquí no hay, perdón, no hay stop loss en la palabra, aquí no hay control Z que valga. O sea, ustedes compraron y ya, o sea, o salen con ganancia o salen con perdida. Y uno se queda mirando la pantalla y uno le hace fuerza cuando uno está perdiendo, uno aprietas y uno termina cansado o así con ojeras. Y por más fuerza que ustedes le hagan a la pantalla, eso no va a coger para donde ustedes quieran. El mercado se mueve solito. No tienen control. ¿Cuál? Ustedes solo tienen control sobre la decisión de comprar o vender. Y por eso los técnicos son súper importantes para definir si ustedes son inversionistas de corto plazo. Decir, ah, aquí falló, salgamos, perdamos un 6%, después miramos cómo lo recuperamos. Pero si nos sale bien la posición, pues nos vamos a ganar un 12%. La idea es perder poco o ganar mucho. O qué tal que Copetrol siga subiendo porque las cosas mejoraron considerablemente. Se elimina todo el tema de la incertidumbre sobre el sector minero energético y, nada, nos vemos en 3.000 y la ganancia se vuelve mucho más interesante. Entonces, eso es importante. Aquí es una pequeña estrategia de Copetrol. Lo mismo aplica para Enca. Por ejemplo, veamos Preferencial Bancolombia. En Preferencial Bancolombia la tendencia sigue siendo bajista. Bueno, aquí tengo muchas líneas de ejercicios previos. Pero si notamos, la tendencia sigue siendo a la baja. Pese a que salen noticias de resultados empresariales bastante buenos de los bancos, el mercado sigue bajando. Y es que eso les puede pasar a mí porque siguen vendiendo, sí, los resultados de los bancos siguen estando buenos. Son resultados del pasado. Sin embargo, alguien podría estar preocupado o no, que con la subida de tasa de interés la mora se puede disparar y con la mora vienen las provisiones y las utilidades bajan. Es otra cara de la moneda. Entonces, por eso les digo que el fundamental tiene mucho ruido. Pero el que no tiene ruido es nuestro amigo Fibonacci. El retroceso de Fibonacci nos dice, ah, ok, está corrigiendo. Y estamos llegando a sus soportes. Entonces, la pregunta es, ¿me arriesgo, compro acá y espero que esto rebote? Si rompe, pues tendría que marcar la pérdida. Por eso esta semana va a ser muy interesante para Bolsa Millonaria porque aquí se van a resolver o van a cambiar considerablemente los portafolios. Los que se arriesgan a comprar y les salió bien el juego o los que compraron y perdieron porque cayeron. Los que se quedaron quietos y si subió, pues dejaron de ganar. O si se quedaron quietos y cayó, podían volver a comprar más abajo, por ejemplo, en el siguiente mínimo. Eso sí ya, digamos que depende de ustedes qué estrategia van a tomar. Lo que sí estamos haciendo es que estamos llegando a niveles de soporte. ¿Y cuáles son las pistas para entender si esto va a volver a subir o no? Las noticias. Ahí es donde vamos a entrar si los mercados internacionales están ayudando con ascensos. Parte de estos movimientos también se explican por lo que pase con el mercado internacional. Entonces, si en el mercado internacional hay noticias buenas y empieza todo a subir, pues nosotros también podemos estar un poquito jalonados. Si por el contrario, el mercado internacional continúa bajo ese temor de la subida de tasa de interés, de la inflación y lo que está pasando en el conflicto con Rusia y Ucrania, sin contar que pudiera pasar algo también en Taiwán, por ejemplo, en Corea del Norte, que hemos tenido por ahí uno que otro misil por encima de Japón. Entonces, digamos que no sabemos qué noticia va a pasar. Lo que tenemos son algunos niveles. Entonces, si empiezan a parecer que todo está tranquilo afuera, posiblemente van a ver que el mercado se anima mucho más. La reforma tributaria se ha suavizado en algunos temas, en otros no. Tienen que hacer el seguimiento. El problema, digamos que Twitter ha tenido ahí mucha incidencia porque, digamos que sale que la ministra va a decir que minas y energían, que no vamos a explorar más petróleo. Después el ministro Ocampo va a decir que sí. Entonces, uno dice, no, no sé qué hago. ¿A cuál le creo? Y pues ustedes tendrán que arriesgarse. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. Listo, Juli. Perfecto. Acuérdense que aquí en este concurso Bolsa Mionera 2022 no pueden hacer ventas en corto porque hay un par de preguntas sobre eso. Pero Andrés Calvo nos hace una pregunta, digamos que me parece prudente resolver y es, hola, ¿qué es? Perdón, Andrés Calvo no. Se me fue aquí el chat. Es Edwin Manrique y nos dice cómo identifica un soporte y una resistencia. Que me parece súper prudente también para que puedan entender un poquito sobre el análisis técnico. Listo. Muy buena pregunta y cojamos semargos para esa actividad. Semargos de nuevo en tendencia bajista. Antes de pasar a soportes y resistencias, lo que decimos es que en tendencia bajista los soportes se rompen. Los soportes son precios mínimos que van a evitar que el precio siga cayendo. Entonces, como que lo detienen y rebota. Las resistencias, por el contrario, son precios máximos donde llega el precio, no logra superar y tenemos caídas. Así que analicemos algunos de estos puntos claves en cementos arcos. Los máximos anteriores, así como las líneas de tendencia bajista, se comportan como resistencias. Son niveles de precio donde el operador ve y dice, uy, eso de ahí no pasa. Mejor vendo, ¿cierto? Y aquí tenemos en cementos arcos las dos resistencias más cercanas son el 3.700 y el 4.140. Ahora, los soportes, por el contrario, son puntos mínimos que van a evitar que el activo siga cayendo porque la gente dice, uy, se me fue. Y aquí, 3.150. Entonces, imaginemos, ¿se acuerdan que les dije que era psicología? Entonces, aquí tenemos a cementos arcos. Ustedes iniciaron el juego y no compraron. Y por un cemento arco se subió. En miércoles yo no compré y todavía no se subió. Pues está cayendo. Vale la pena comprar. Y ahí es donde entra el mercado. Si el mercado está muy emocionado, no, que es que eso es para arriba, vamos a tener el retroceso de Fibonacci, de nuevo, que se convierte como soportes. Vean que está justo ahí. Entonces, si Semargos empieza de nuevo a aparecer compradores, por ejemplo, mañana. Hoy fue festivo en Estados Unidos, por eso es bajo volumen de negociación. Esto podría llegar a la resistencia y de pronto ahí algunos salen a vender. No pasa tan rápido. Si hay buenas noticias y todo el clima del día se ve como, uy, no está bueno. Bueno, pues uno dice, apostémosle que pueda romper resistencia y nos vamos a la siguiente resistencia. Entonces uno empieza a hacerle seguimiento a esos niveles de precio, que son máximos anteriores, niveles de soporte, perdón, líneas de tendencia, que pueden llegar a ser interesantes y que uno dice, mejor vendamos ahí. Hay que combinarlo un poquito con el sentimiento del negocio. Del negocio, no del día. Ahora, Cementos Arco está justo ahí en ese 61.8 del retroceso. Supongamos que mañana, otra vez el día está negativo y la gente está pesimista. Entonces uno dice, ah, no, pues ya rompió el 61.8, esto posiblemente llegue a los 3.169. Claro, estamos en tendencia bajista, existe la posibilidad de que lo rompa. Si lo rompe, seguiremos alcanzando nuevos mínimos. Así que ustedes tienen la opción de arriesgarse acá a comprar apostándole a esta subida. Decir, no, rompió, apostémosle acá, apostando que esto aguante ese soporte y sigamos. Si lo rompe, pues tendríamos que ir a comprar más abajo. Siempre van a estar bajo esa incertidumbre. Lo que a mí no me gusta es que estamos en tendencia bajista. Eso sigue siendo, digamos, el pero. Pero a este nivel es interesante probarlo. Si efectivamente el mercado empieza a recuperar acá, dada la formación como de zigzag, yo les diría, hey, es posible que rompamos esta línea de tendencia y tengamos un avance hasta esta zona de máximos. Entonces hay que estar muy atentos. Ahora, cuando una resistencia se rompe, se convierte en soporte. Imaginémonos que el precio, pum, superó la resistencia, cambió incluso de tendencia porque rompe la tendencia bajista. Hace este proceso, como que trata de subir, pero vuelve y busca lo que es resistencia ahora es soporte y vuelve a subir. Esto se conoce como un proceso de pullback. El mercado intentando volver a sus niveles previos y si no, pues si aguanta, continúa con una nueva tendencia. Entonces ese aparece como un escenario probable. El otro escenario probable es no dejémoslo caer y miremos acá. Si ahí empieza a rebotar, pues uno dice, ay, aparecieron los comprados, intentémoslo. Uno colocaría su límite de pérdida por debajo de este mínimo, su stop loss. Si esto pasa, van a ver que los analistas van a decir, ah, esto es una formación de doble piso. Dentro del análisis técnico, aquí hay unas formaciones que ustedes pueden buscar en internet, se llaman análisis chartista, figuras de cambio de tendencia. Una figura de ellas se llama el doble piso. Entonces dos veces el mismo mínimo puede crear de nuevo una tendencia alcista. Entonces estos son dos niveles que valdría la pena probar. Ya si rompe esta zona de mínimos, pues toca marcar un stop y volver a intentar comprar más abajo, aunque pues ya saben, estamos comprando en activos con tendencia bajista. Que como aquí, por ejemplo, en este precio, que era un soporte, este precio era un soporte. Entonces vean acá. Precio, soporte, hagamos el ejercicio como si estuviéramos negociando. Entonces hacemos el retroceso de Fibonacci. Entonces si yo compro acá, en el 61.8, hubiéramos comprado en este precio. Vean que, perdón, se me movió. Hubiéramos comprado en este precio y vean que este día hubo una bolita verde, sin embargo el siguiente día lo rompió. Y al romper lo que hizo? Que buscara de nuevo el mínimo. Pan, al soporte. Vean que aquí la gente intentó comprar, se demoró en bajar. Duró uno, dos, tres, cuatro, cinco días ahí, hasta que lo rompió. Y cuando lo rompió, la gente salió a vender, o sea, marca su pérdida acelera la caída. Entonces algo así es lo que posiblemente experimentemos en esta etapa. Entonces escenario uno, rebote de una vez, posibilidad de cambio de tendencia. O escenario dos, caída, la gente prueba el mínimo, y si no, pues stop loss del mercado, nueva caída. Tendencia bajista continua. No sé si contesté tu pregunta. Entonces soportes mínimos, resistencias máximas, los retrocesos de Fibonacci también actúan como soportes, y las líneas de tendencia. Listo, perfecto. Acuérdense que en la página que nos mostró ahorita Julián es www.bbc.co. Ahí en la parte de mercados, análisis técnico, podemos también empezar a observar esta información complementaria, que claramente nos va a servir muchísimo en el concurso. No sé si Juli, al final de esta sesión, pero aquí tenemos una sugerencia que nos hacen acá en el chat, y es, nos hace William Calderón, y es si podemos hacer de pronto un ejercicio para analizar Nubank también, y de pronto que esta sesión se negocia en Bolsa Mionera, pues también podemos tener ahí una luz sobre este tipo de análisis técnico que es bastante importante sobre cada uno de los precios de las acciones al cierre. Perfecto. Vámonos con Nubank, pero no antes. Vean, por ejemplo, la página de Semargon nos hizo el análisis, nos dice, la tendencia de corto, mediano y largo plazo siguen siendo bajista, a menos, perdón, me devolví, a menos que supere el 3.605. Entonces, rápidamente nos vamos acá, y vean que el 3.605 está por acá, es la línea, muy cerca de la línea y de tendencia que hemos trazado. Entonces, chévere el análisis de la OVC, ya nos dice, venga, si rompe este precio estamos en tendencia alcista, pues valdría la pena comprar. Bueno, dicho eso, nos vamos a ir a Nubank, y que tiene de especial las acciones de Nubank. Aquí estábamos en un escenario pasado planteando cuáles serían los escenarios posibles. Y Nubank es del mercado internacional, puede llegar a tener algo más de volatilidad, eso es importante, su variación porcentual puede ser alta, interesante ver ese punto. Nubank tuvo un rato de tendencia alcista, aquí, después de unas fuertes caídas, desde que salió bolsa, no ha hecho sino caer, y es que salió justo cuando viene todo lo de la subida de tasa de interés, y con la subida de tasa de interés, las startups, muchos estaban pagando múltiplos muy altos. Básicamente, lo que estábamos teniendo era que la gente estaba esperando un crecimiento muy, muy fuerte de estas compañías, la subida de tasa de interés hace que ajustemos los modelos de valoración y también la perspectiva de crecimiento, y con ello, muchas startups corrigieron de precio. Después de la caída, les conté ahorita a Semargos, fue algo parecido, toca el mínimo, trata de rebotar, vuelve al mínimo, y este mínimo has tocado tres veces, este es el soporte más fuerte, y es que entre más veces toque un nivel más fuerte, se hace ese soporte, romper este nivel de precios no va a ser fácil, y si lo rompe, la caída puede llegar a ser muy fuerte, porque entre más tiempo dure también, digamos que toma como esa relevancia es fuerte, su ruptura también lo va a hacer, así que muy atentos a ese precio. Ha roto parte de la tendencia bajista, de hecho ya la podemos marcar acá, aquí encontramos dos veces el mismo máximo, lo que era resistencia en este punto fue resistencia, es una figura de doble techo, pero vean la vela de hoy, algunos aparecieron comprando al final de la jornada, entonces ya aparecieron algo de compradores, ahí con esa colita de piso, los llaman algunos, y esto nos pone a pensar y no dicen miércoles, claro, la tendencia sigue siendo bajista, si sigue bajando, pues él puede caer, Ed Cicota nos dice no hay que coger un cuchillo cayendo, digamos que por aquí los mínimos siguientes es el siguiente soporte, por acá tenemos otro soporte, no sabemos exactamente cuándo va a caer. Hay dos, hay formas de operar esto, una es coger el cuchillo cayendo, que es ustedes van buscando en soportes, compro un poquito por acá, compro un poquito, es como una compra escalonada, pensando que en algún momento vuelva a repuntar, la otra, posición más conservadora es dejar que caiga hasta que aparezcan algunas velas que sean verdes con alguna señal de compra, no diga, oiga, la gente ya está comprando, de pronto no me compré en lo más bajo, pero me compré más seguro de que vamos a subir, ahí es donde entra la frase, pues el tigre no sale a cazar todos los días, yo no voy a entrar porque sí, porque está cayendo, sino voy a entrar con una mayor probabilidad de que pueda tener un retorno positivo, entonces aquí valdría la pena buscar si efectivamente aparecen velas verdes que nos digan que vamos a tener un ascenso, y es que de todos modos con la subida de tasa de interés el sector financiero se vuelve muy sensible a las contracciones económicas, a un escenario de desaceleración, donde sus resultados pueden bajar de forma fuerte, entonces Nubank tendencia bajista, aparecieron nuevamente compradores, me atrevería a decir que si niega la vela anterior, o sea, cierra por encima de esta vela de hoy, o sea, por encima del 4.40, aumentaría la probabilidad de que volviera a subir, entonces, esto sí ya es posición personal, si yo veo a 4.40 me compro, y me dicen, pero ¿por qué me compro con 4.40 si puedo comprar 4.28? es que en 4.40 estoy seguro de que, o no seguro, aumento la probabilidad de que ya la gente está más animada a comprar, porque si me compro hoy, puede ser que me diera media mal, es que contrabe la roja y sigamos bajando, entonces, establecemos el 4.40 como ese nivel de resistencia, entonces, algo que ustedes deben buscar también es, ¿cuáles son esos precios que ustedes consideran aquí, digamos, que aparece más fuerza compradora y me voy a ir con ese movimiento? Recuerden la sexta premisa de Charles Henry Dado, él no buscaba irse en contra de la tendencia, sino encontrar la tendencia e irse con ella, aquí estoy en tendencia bajista, yo no me voy a ir en contra a comprar en tendencia bajista, sino que encuentro señales que me digan que ahí hay más probabilidad de que la gente salga a comprar, que esté más animada y me voy a ir con esa tendencia, por eso digamos que New Holding ahorita digamos que hay un poquito más de pesimismo, pero ¿cómo está el petróleo? Eso no lo hemos hablado y es importante sobre todo para Ecopetrol, ustedes pueden buscar el petróleo como CL1, es el contrato, el contrato genérico que básicamente nos muestra toda la historia y contrario a lo que tenemos aquí en el petróleo es que el petróleo está intentando cambiar a tendencia alcista y hay un fundamental, las tendencias no cambian, de hecho fue aquí el cambio, estamos jugando con una operación que era comprar de una vez acá por si algo con nuestro soporte y el rally también fue bien extendido, aquí fue cuando rompió la línea de tendencia, voy a eliminar estas franquitas de ruido, viene la tendencia bajista, la rompe y ya está en tendencia alcista, eso quiere decir que Petróleo puede bajar hasta los 80 y bueno, lo que nos diga Fibonacci, puede bajar hasta los 84, 82 sin perder tendencia alcista, o sea, puede volver hasta acá y volver a subir, lo que sí está pasando es que tenemos mucha volatilidad, digamos que el mercado se ha vuelto más volátil y quisiera terminar esta sesión con ese indicador que son las bandas de Bollinger, voy a agregar aquí las bandas de Bollinger que calculan como el promedio móvil de 20 periodos aquí en naranja y dos desviaciones estándar arriba y dos desviaciones estándar abajo, entonces las coloco más gruesas para que se vea más claro, entonces tenemos dos desviaciones estándar arriba, dos desviaciones estándar abajo, cuando las bandas de Bollinger son angostas significa que hay poca volatilidad, vean que aquí subió como palmera, subió con poca volatilidad, pero cuando caemos por lo general la volatilidad se incrementa y las bandas se hacen más anchas, aquí un movimiento de mucha volatilidad con un tema en Rusia, en Ucrania, se sale de la banda superior de Bollinger, decimos que cuando se sale de la banda superior en bandas muy anchas, él tiende a caer a devolverse, y lo que ha pasado aquí es que ya la banda es moderadamente alta, digamos que no está aquí como un escenario de pánico así de la crisis, pero se salió y él está buscando corregir un poco, si la crisis Ucrania-Rusia sigue escalando pues en algún momento el tema del petróleo puede llegar a interrumpirse y esto genera otro incremento significativo, entonces eso nos pone, nos hace prestar atención, ¿será que Ecopetrol va a guardar relación con lo que pase con el petróleo? Es, digamos que les dejo esa duda, ese mensaje para su juego durante estas semanas que quedan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, Juli, tenemos por acá un par de comentarios interesantes y bueno, todo este aprendizaje para nosotros digamos que ha sido de gran valor y por acá nos dice una Nicolás Salcedo que ya es una pregunta pues más digamos que tipo inversionista dice ¿cuáles son esos factores de riesgo que tienes en cuenta para arriesgarte a comprar o no? Ya desde tu perfil acuérdense que esto pues no es ninguna recomendación de comprar o vender simplemente por acá el profesor Julián pues nos va a dar su expectativa personal. Listo, ahí hay varios factores está el corto, mediano y largo plazo el corto plazo es muy de técnicos el mediano y largo plazo ya es más fundamental me voy a ir a ese escenario cuando vienen escenarios de desaceleración económica por lo general uno defiende el portafolio entonces uno se enfoca en sectores como servicios públicos consumo básico salud es hacia donde tiende uno a mirar de hecho si ustedes revisan los retornos históricos más recientes en Estados Unidos esos sectores han estado teniendo un mejor desempeño uno se retira de los activos cíclicos uno se retira de los bancos se retira de consumo y tecnología de hecho por ejemplo ahí salió una noticia de AMD y Nvidia que ellos hacen tarjetas gráficas para videojuegos para procesar datos para minería bitcoin que esperan una menor demanda la gente no está comprando los nuevos productos entonces uno se va a ese tipo de inversiones si ya uno considera que el riesgo del sistema financiero es muy alto uno se va a oro por ejemplo entonces uno empieza a moldear un portafolio les voy a contar un poquito mi perspectiva no sé si eso vaya a pasar o no pero uno la inflación ha estado muy alta en algún momento puede llegar a frenar no necesariamente la inflación se va a desplomar sino por lo menos se va a estabilizar eso quiere decir que la renta fija a largo plazo puede tener algo de valor ahí interesante porque si efectivamente se estabiliza y unos años o unos meses empiezan a bajar la tasa de interés ahí vamos a tener una valorización interesante en cuanto a Colombia el dólar sigue siendo atractivo aquí tenemos que evaluar muy bien cuál va a ser la postura fiscal porque las razones por las que el dólar sube más que la subida de tasa de interés de la FED y demás que es lo que nos ha vendido las noticias últimamente lo que más importa es la oferta y demanda de dólares entonces la balanza comercial hay que mirarla muy bien esa se ha ido digamos que nuestro déficit de balanza comercial se ha ido disminuyendo a medida que importamos menos consecuencia de las tasas de interés altas y las exportaciones están siendo más competitivas por eso es importante seguir exportando petróleo y viene el tema también del manejo de déficit del gobierno si el gobierno logra controlar el déficit atrae al inversionista extranjero eso nos daría razones para que el dólar bajara de lo contrario si el manejo del gobierno es así de un déficit creciente no le da esa seguridad a los inversionistas extranjeros pues posiblemente tengamos una perspectiva más alcista yo personalmente a estos precios el dólar no lo compraría estaría esperando un descenso Ecopetrol puede llegar a ser interesante por este tema del petróleo yo sé que es un poco cruel y extraño que la guerra beneficie a Colombia pero podría llegar a pasar sería una recesión global con un precio de petróleo alto con un dólar alto que nos implica tener un buen ingreso por exportaciones entonces yo no estoy tan pesimista frente al escenario Colombia si veo muchos riesgos en el mercado internacional pero alternativas de servicios públicos y portafolio defensivo puede llegar a ser interesante el problema en Colombia es que por ejemplo yo tengo acciones de ETB y sé que las tengo ahí es uno negocia las compré relativamente hace poco pero es apostándole a 3 o 5 años es un portafolio que yo no pienso tocar en mucho tiempo ETB todavía tiene que depurar un tema de los dividendos que le paga la nación sus resultados no son tan buenos por su alto gasto de depreciación eso es muy normal en el sector pero la generación de cajas es más que suficiente entonces pues para mí es un servicio que ya se convirtió en algo necesario porque no podemos hacer estas charlas no podemos trabajar las empresas dependen de internet entonces para mí tenía sentido ya depende de cómo lo maneje la administración Ecopetrol a estas precios también se me hace interesante el dólar esperaría bajar para comprar porque en el mediano largo plazo posiblemente siga siendo atractivo y la renta fija de largo plazo yo me estoy dejando más llevar por esas tasas de interés altas con un menor nivel de riesgo incluso los CDT pagando al 13 y eso no van a entender mucho el por qué las tasas de interés bajas atraen a los inversionistas y es que con tasas de interés bajas pues el CDT no paga pero las acciones pagan mucho más cuando el CDT paga demasiado pues las acciones tienden a rezagarse pero hay muchas acciones que están muy muy baratas y que posiblemente el desencadenante de un rally insostenido sea cuando veamos la inflación frenar y descender en ese momento van a ver que las acciones posiblemente tengan un muy muy buen desempeño listo perfecto Juli creo que creo que ha sido súper concreta nuestra sesión del día de hoy acuérdense que también tenemos otras sesiones programadas donde vamos a ver otros temas también disponibles para todos ustedes para que se puedan llevar este proceso de aprendizaje de la mejor manera aplicado como lo vieron hoy viendo digamos que cada uno de los activos en vivo en tiempo real pues para que todos tengamos la mejor información así que Juli ha sido un placer que nos acompañes en esta sesión del día de hoy sobre análisis técnico y pues esta es tu casa bienvenidos nuevamente cuando digamos que podamos comenzar de nuevo y llevarle todo este conocimiento a las personas que se vinculan a esta iniciativa muchas gracias Juan y muchas gracias a todos por asistir gracias por sus preguntas y nos veremos en una próxima ocasión nos vemos ya saben que siempre conectados en nuestro canal de YouTube estamos aquí en el punto donde debemos estar porque nos atrevemos a luchar a salir adelante porque nos atrevemos a creer en nosotros en nuestros proyectos en nuestras metas en nuestros en nuestros et Gracias.